¿Qué tal chicos? Bienvenido de nuevo en el vlog, gracias por estar aquí, hoy estamos aquí en Papa Exclusive Shop, a.k.a. Exclusive Collision, hoy Papa Exclusive va a ayudarnos a trabajar en la cama para el OBS y vamos a empezar por él explicando exactamente lo que vamos a hacer hoy. Este pedazo de aquí ya estaba reparado, por eso se volvió a quebrar, esta madre no estaba bien lijada, o sea ahí es lo que vamos a ver, si tú no lijas bien la parte que vas a pegar, va a volver a caerse, eso es lo que no queremos, esta madre va aquí puesta, entonces vamos a usar el mismo material, este mismo material lo vamos a volver a usar, pero lo vamos a pegar como debe de ser. Lo que vamos a hacer en esta caja, como van a cambiar de color y lo que hacemos nosotros aquí, es tumbar los panos, porque en estas partes de aquí, así nos pueden decir, no pues si ahí cabe la lija, ahí cabe en los dedos y ahí se puede lijar, si pero como es una pintura completa y es una restauración, lo que vamos a hacer es que vamos a tumbar los dos panos y los vamos a pintar bien y luego los vamos a volver a armar, ya pintaditos, para que quede como nueva, esta pinche troca va a estar, que cruzazo que va a llevar. Si, el color, todavía no están seguros que color va a llevar, pero ahorita Daniel va a empezar, Daniel y Omar van a empezar a quitarle todos estos tornillos que son, van a desarmar la vent, completo el costado, para que lo podamos reparar bien por dentro, porque pues si se puede reparar por ahí, pero como lo tenemos que quitar, es más fácil quitarlo y repararlo por abajo bien, y luego voltearlo y repararlo y ver exactamente todas las quebraduras que tiene, como estas, para repararlas perfecto, todo esto, va a quedar bien chingona esta pinche troca. Lo bueno es que ya traemos bien altas ganas de echarle la mano a la troca de Omar, con todo venimos hoy. Quiero tomar un café a vos, para mí, ya son las 4, pero bueno. No, pero me lo tomo despacito, todavía tengo ahí en la troca. Vamos a quitar todas estas partes de aquí, todos estos tornillos y todos los de adentro, y las de las varillas, y estos dos que están aquí, estos tres, y abajo tiene otro. Ya cuando quiten todo, ya vamos a voltearla, para quitar el pano. Y ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el proceso, porque por dentro vamos a ver todo lo que está estrellado, y eso es lo que quiero, que quede bien reparada por dentro, para que lo de afuera quede bien reforzado y no se vuelva a estrellar. Más que nada, en estos colores blancos no se ve mucho, pero si le vas a meter otro color oscuro, vamos a tener problemas. Entonces no quiero esos problemas. Hoy Papi Cruz iba a ser el maestro. Vamos a darle. Vamos a echarle ganas. Lo primero voy a hacer el rombos. Hoy van a dar, hoy van a hacer mis chalanes. Para la energía también. Al fin, él, no mames, Omar. Ya son las 5 de la tarde y no has comido. No, no comí. Trabajo duro, la gente no me cree. No, 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 no. Se me hace que no comiste, porque te hiciste, güey. No, porque siempre me quieren que venga para acá en este tiempo, y cuando estoy aquí, ustedes no están aquí. Pues por eso comentas, güey. Los mentirosos, güey. Bueno, no les vamos a quitar. No la vamos a quitar. No lamentamos quitar esto. hay que guardar todos los tornillos por favor también ya se toro todos los de abajo ahora verdad mai? todos los de adentro todos los de adentro todos los que están aquí verdad? estos si y te estorba el no bailas, creo que me va a servir update on what's been going on well this one came out right? that one came out real good yeah this one looks like it's gonna come out right that one broke it no 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 hold on hold on boy you broke it it was a little bit messed up so uh right here this one yeah that one broke we didn't even strip it the thing literally broke like not this one this one's mine but like the other one where's it at? we gotta take it out way one of these like this one's mine right? this one's mine but like the one that he borrowed from oh good it's gonna come out watch good i don't think it'll come out bro yeah it'll come out it's literally stuck in there oh you can see it moving we just need a magnet i think the thing is just lodged in there bro i think we just need pliers right now damn it's gonna be a pain in the butt trying to this is gonna be a pain in the butt trying to take this one out no don't say that anything is possible oh it's possible i'm just saying it's a pain in the butt see you see it moving? oh i see it moving yeah we need a magnet that's what we need well let's take this one out old boy show the people how it's done oh you do this yeah i'll do that one but i think we should put some w foil or something because it's really stuck yeah it's really stuck in there i'm gonna keep breaking them just to let you know that was daniel's mistake yeah i'd be thinking it was me it was about to be me i don't know why then i don't know why then i don't know why they don't just put the regular ones here i don't know you got it oh i didn't capture it you got it this thing literally like it literally broke it looks like a little gear i thought it broke though it looks like a little gear like a little you can put this in a little uh hot wheels hot wheels for you okay dale tu porque al pasito mar please let me take the other one out this thing looks like it's gonna be hard to take off so here let me try it i'm probably gonna fail but i'm gonna try to put it inside grab it grab it grab it do your best oh i'm a little scared i'm about to break it too this thing is really on there no it's gonna strip it's gonna strip i really feel it okay let's do the other ones we leave that to the end do this one all right yassi know we're gonna have to yassi know we're gonna have to uh drill it drill it i don't want to do that well this one it won't go in in reality le deber de echar w40 o un tipo de aceite pa que se sube un poquito a ver a ver a ver a ver a ver con cariño oh 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 this one can't come off right why don't they come off down right ya lo barriste wey where's the where's the uh it's in my cobox but mine doesn't want to work no it's good it's going to work why didn't you tell me the special tool i have it i have it you sent me to the door you were with the company yeah well you would have always been waiting for you well how are we going to know you're going to run you're going to run you too nah that one's not going in right i'm not going to risk it okay interesting that one gets the age man way I even went up okay you ALLEGUE it hurts she can't wait she can't wait at the穿 we have to put him fast with no we have to go Este es muy fácil, este huele es muy fácil, ya se lo dejé ahí fácil, Omar, ya está fácil. Echan mentiras, echan puras mentiras. Pon la mano así. Cuando le pegas al dado, lo mismo afloja todo el mojo que tiene adentro. Tú también, no pienses. Poco a poco, porque estás un poquito salvaje. ¿Cómo yo? ¿Nunca le das la culpa a este también o qué? Estás poquito salvaje. Está bien, agarrándole al joven. ¿Pero todos? ¿Todos están así, güey? Espérale. Espérale, para que afloje. ¡Tiene mucha fuerza el viejito! Hoy no más este. No, pues quieres jugar al juego, yo también puedo jugar. Hoy no más este chavo, ahí te va. Estos siempre van a estar bien trabados todos. Hay que pegarlas para que salgan. Siempre. Y luego, con esta pincha, rachita pedorra, ¿cuándo quieres? Jajajaja. Agarra una grande, compadre. Uno derecho, Omar. Por eso está la mano así, mira. Está durísimo. Pégame por abajo. Pégame por abajo. No, ¿verdad? As soon as I started doing it, I felt this, so I was like, nah. I don't want it to get worse, and then it gets a little bit more annoying trying to take it out. ¿Puedo dejarlo haciendo algo? Pégame por abajo. No, ¿verdad? Tiene que volar este. Estoy quitando el botonillo de abajo. No. No. Va a tener que volarlo, mandaste a la verga, Omar. Ay, maldita cero. No me eches la culpa, porque ellos van a pensar. No te puedo decir algo. Ellos van a pensar. Ellos vieron, güey, que tú lo empezaste. No, hombre, tú eres el que me diste, yo. Te lo dejé así, a ver. Si no fue yo, iba a ser usted. Tenlo, tenlo, tenlo. Ya lo dejé bien más eso, eh. No, pero ¿por qué no lo hiciste con esto? Te dejo. Te estoy dando chaxe, a ver. Setting me up for failure. No, pero pon la mano así, güey, así. Es lo que estoy haciendo. Fuerte. No tengo peso. Ya lo estás doblando. Fuerte, ya lo doblaste. Eso. No, ya se barrió. Ya lo barriste. Te lo dejé listo, papá. Dejarlo por el brazo. En vez de quitarlo de ahí, pero ya lo empezamos a cortar. Es que sí, esta es más. ¿Qué pasó? Este salió con madre. ¿Qué? Este salió con madre. Ay, ay, ay. Mira qué chulada. Qué chulada de todo. Mira mi celular. Mira. Lo estás cagando por todos lados. Solo para mostrarles. No es solo yo. No es solo yo. ¿Qué chulada de todo? Es muy chulada. Sí. ¿Tiene para tornello? ¿Tiene para llaves? You got this. Hey, come on. How was it looking over here? I don't know. I think we messed up already. He's already grabbed. He's already grabbed. Is this too? After you made this first, ¡No puedo creerlo! Ok, hice un poco de snack, ahora puedo pensar un poco mejor. Creo que tengo una idea de cómo hacerlo. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Hey! ¡My idea worked! No, 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 no. Voy a ver si. Um, you're going to buy me tacos now, right? There you go. See how what happens when I get a little bit of food in my system? I was missing my food! Woo! Ya, ya, mero, ya, mero. Ha, ha! Having fun? Hell no! Let's do it! Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on! What are you doing? What are you doing? I'm trying to drill it so I can take it out. No, don't do that. I think it's going to be harder. Let's just keep doing what we're doing over there. I feel like you might mess it up somehow and the thread going inside. Oh, I'm going to mess it up. We're not going to use that bolt anymore. I know, but like the thread inside, like the inside of the hole, you might mess up the thread in there. Well, if you're doing it like I'm doing it. Look, I think we're doing it. Let's just do it that way because I'm kind of afraid that might happen. Yeah, you're probably right. I'm going to give you this one. Woo! Yeah! You know, gracias, muchas gracias. He perfected it. I had the idea, but he perfected it. That rim was already scratched. I don't want to see it. I don't know. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yeah, I'm ready. Aquí comienza Omar. Aquí comienza la restauración de la caja de la OBS. ¡Qué chalecista! ¿Sí? ¿Abajo o qué? Ya sé que está como... ¿Abajo está todo bien? ¿Soldado aquí no? De arriba no creo ya. ¿Esto también? No, mira. No. ¿Algo de aquí abrigo? No estás de adentro. Sí, hay que quitarse primero, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué vamos a quitar? ¿Quitar qué? Estos de adentro. Ay, no manches. Mira cuántos son. Yo no sé quién usa estos por mí. Ay, maldita sea. Si vamos a agarrar unos nuevos, no vamos a usar estos. Damn, Daniel. Un poquito así y esa bomba. Dale, güey. Va agarrado aquí. Stay tuned. Omar, pues súbete arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. All right, let's try to get the other side. I'm still grinding. ¡Suscríbete! You know, um, we're kind of screwed, because, uh, that one is going to be a problem. I think you can make it work. I hope this one doesn't mess up, because it's, like, right close. Well, hopefully you don't mess up the bed. Take a chunk out of it. F*** it. I don't think we can do it. It's going to hit the bed right here. And if I do it here, then, if I, if I go, like, but then I can't make, I can't make, like, a flat surface. F***. Do it. I can't guarantee it's going to work. Just do it. I think it will. Go. Go. You're thinking too much. F***. Yeah, that's too much. I told you that's enough. How about, I can't really see. I think it is. Oh, yeah. You ready? Go. Okay. Nope. Not going to work. Okay, do it, like, the other one, through the top. I can't. This thing is stopping it. See that? That's what I was trying to tell you. You want to listen. Maybe, no. Yeah. Like that. Yeah, do it like that. Throw it up. I can't. You see the problem? You see the problem? The other way, the other way. Yeah, like that. Oh, I can't. There's nothing. All right, let's try it. I want to. Nope. Screwing up the wall. Okay, let me. Throw it real. All right. Just going to scratch it a little bit, but that's the only way we can do this. Yes! Woo! I had to cut just a little bit more to the edge. Okay, now we have a problem. Do it again. Through the other side. I don't think we can. No, no, move it. Yeah. Yeah, it's loose. It's with my mother. Ow, f***. Hey. Ah, mother f***. Oh, yeah, 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 yeah. All right, shit. Wait, no problem. I think that was a leaf. Hell, f***. Can we try my way now? It has to work. What? I never give up. I'm not giving up. I'm just trying to see if I can do it a different way much easier. Car guys, never give up. I was just going to grind it in the middle and just take it out with the flathead. Oh, why don't we do that? Oh, well. Get out of here, f***. Woo! Go, Daniel, go! Go, Daniel, go, Daniel, go! You know what they say, Omar? Teamwork makes dream work. What's wrong with you, boy? I'm hungry. I'm hungry. I want tacos. Ah! You buy me coffee, I'll buy you tacos. Fine. But first, we're getting tacos. No, I want my tacos with coffee. I want my coffee now. I mean, I want my tacos now. Running out of steam here. Are you kidding me, Omar? If you want to wait, we'll go buy wings tomorrow. Tuesday. Nah, I'm not waiting. I'm hungry. Oh, drop the mic. Drop the mic, Daniel. Oh, man. Ya quedó, May. Lo vamos. May, ya valió. ¿Cómo que es? No podemos, no puede. No puedo dejarlo, es un minuto, solo. No, es que no podemos. Lo necesitamos, el viejito. Lo necesitamos. Ya me voy a recontar la caja a la mitad. Usted tiene más inteligencia que nosotros. Ya le partiste la madre. Échale. Mira. Mira qué. Ya la madreaste, mira. ¿Y? Pues era para charla. Sácale el otro. Mira, ya la madreaste, este otro. Eso sí. Ya le metió una baja. Puro negativo. Puntos es que batalles, ¿no? Pues si te lo pongo fácil. Es para que la gente vea que ahora ya está. ¡Ah! ¡Papel! Hay que quitarla ya, Omar. Mira, Omar. ¡Uh! So, el punto es este. ¿Ven, traficito, Omar? Venga, así, para arriba. So. El punto es este. ¿Sí? Ajá. ¿Sí ves esto? Hay que limpiar todo esto bien. Hay que echarle bien primer. Porque ya tiene mucho... Pues bueno, vamos por mañana, ahorita nos va a comprar unos tacos. Está bien. Y vamos a reparar bien aquí abajo, por eso te decía, por dentro. Lo vamos a lavar bien. Y le vamos a echar fibra bien allá abajo. Ahí vamos a ver todo lo que está quebrado. ¿Este está quebrado allá también? Ah, aquel no. Este sí. ¿Qué? Aquí está más enterito. Sí. Pero lo que está más bien es que también se puede comprar todo el pedazo, ¿verdad, ma? Y... ¿O sí los venden así o no? No, pero para qué? Este no tiene nada. No, pero como para alguien. ¿Quién sabe si lo encuentras? Pues sí. Sí. Estas más para encontrar hasta acá. Pues si ya vieron en el video y que si tiene una quebrada, quebrada en la Yonki, ya saben cómo es armada. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Porque fíjate cuántos tornillos llevas. Son todos estos de aquí adentro. Sí. Estos de aquí. Básicamente le estás diciendo aquí a los compas que ven en el video, cómo quitar. Porque muchos piensan que no se puede quitar y puedes quitar tornillos que no necesitas. Estos que están aquí adentro, son los de ahí, ¿no? Sí. O llevaba adentro y afuera. Sí. Todos los de adentro y todos los de afuera. Y todos los de acá en las orillas también van pegados con ella. Pues ya está todo listo. ¿Te dio comezón? No, pinches dos migas. ¿Y a cuánto la hora, ma? ¿Le pagaría aquí a Omar y a mí? No, pinches tacos. Pues barato. ¿Sabes que aquí se paga por estimado? ¿Sabes cuánto pago por quitar este? Dos horas. Pues bueno, págame. Dos horas. ¿Y te tardaste más? Te tardaste medio día. ¿Pero qué hice? Es como... Es como... Es como... Puro parche contigo, Omar. Puro overtime. Omar, ¿cuál es tu herramienta, Omar? Comprame tacos. Ok. Ittira me. No. Ittira me. No. FeDirt. Y Gracias por ver el video.